Y posteriormente con inspectores ¡Ni un paso atrás! ¡Como grita la vaga! ¡Compamos! El pueblo unido jamás será vencido, cabrones! ¡Que muera la violencia! ¡Y que viva el pueblo de Monterrey! 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 ¡Como grita la vaga! ¡Y que viva el pueblo de Monterrey! ¡Que muera la violencia! Soy un ser que nunca es una canción Tú le dices callar en el cielo Las almas que duchan se van a encontrar Tú le dices callar en el cielo Las almas que duchan se van a encontrar Las almas que duchan se van a encontrar Tú le dices callar en el cielo Las almas que duchan se van a encontrar Tú le dices callar en el cielo Las almas que duchan se van a encontrar Muchas gracias, esta fue la pregunta fuerte Y toda la familia como prisa Muchas gracias Muchas gracias